La semana pasada ya te enseñé muchas de las cosas que puedes hacer con los audio racks, los macros y cómo se contienen unos a otros y haces estructuras interesantes que simplemente amplían tus posibilidades de expresión. Si quieres realmente aprender Ableton Live, te recomiendo que te quedes porque vamos a aprender a utilizar muchas de las maneras como puedes configurar las cadenas y los usos de esto son como muy amplios. Realmente podrías empezar a crear muchas cosas a partir de estas ideas. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a aprender aún más sobre los racks. Te recuerdo que si hago clic en esta partecita de aquí, puedo ver las cadenas disponibles. Puedo tener muchas cadenas vacías, puedo utilizarlas para hacer trucos curiosos. Tengo muchos videos de ese estilo dentro de mi canal, pero aquí hay tres, cuatro iconitos que hacen cosas raras. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es voy a tener tres instrumentos, una tecla, un bajo y algo que es más plidesco en este caso. Lo que puedo hacer aquí es, puedo tomar de los costados, te recuerdo, para manipular de dónde a dónde va a sonar esta cadena. Eso es lo que representa esto. Entonces, yo veo que aquí va desde octava C-2, Do-2, hasta eso es como un Sol 8, me parece. Entonces, yo quiero que mi bajo tenga unas tres octavas de registro. Vamos a ponerlo de Do a Do. De Do así, ¿no? Básicamente. Le quiero dar unas tres octavas de registro a mi teclado también, unas cuatro, porque la armonía luego necesita más. Y a este le voy a dejar estas dos octavas y media aquí arriba. Eso significa que cada vez que yo le mande una nota MIDI que pertenece a este rango son a esto, cada vez que esté en este rango son a esto, y cada vez que esté en este rango son a esto. Voy a escribir una nota aquí en el Do-1. Voy a escuchar todo lo que está pasando porque tengo prendidos estos audífonos. Si no quieres escuchar cuando escribes notas, apaga esto. Entonces, va a sonar raro, pero ahorita te lo resuelvo. Lo duplico con Control-D o Command-D, lo mando al siguiente compás, subo dos octavas, dejando apretado Shift y picando arriba. Ya estoy en el siguiente instrumento. Duplico, me voy al siguiente compás y me voy hasta un Do-6. Ahora, el problema es que cada instrumento está respondiendo por completo a cada una de sus octavas. Es decir, el bajo siempre va a estar demasiado grave, la tecla probablemente va a estar en un lugar bastante cómodo, y el Lead probablemente va a estar en un lugar demasiado agudo. Vamos a aprovechar un plugin MIDI que se llama Pitch, y voy a poner este antes de cada instrumento. Voy a copiarlo, en el Stage lo voy a dejar igual, y en el Lead lo voy a pegar también. Entonces, te recuerdo que cuando hago clic en la cadena, veo todo lo que contiene la cadena. Como el bajo está muy abajo, voy a hacer que todas las notas que entren realmente las suba dos octavas. Acuérdate que cada octava tiene dos semitonos, entonces vamos a subirla dos octavas. Si yo vuelvo a tocar este Do-1, realmente va a tocar un Do-1. Ah, si lo subo una más, ahora toca un Do-2. Lo más probable es que me convenga tenerlo dos octavas es suficiente para tener un rango ahí grande de movimiento. El piano funciona lo suficiente, y a este más bien vamos a bajarlo por lo menos tres octavas para que llegue a este Do-3. Entonces, doce octavas, doce de semitono son doce, veinticuatro, treinta y seis. Son tres octavas, lo sueno. Entonces, si ahora reproduzco esto en orden... ¿Por qué es útil esto? Bueno, quizás estás haciendo algún tipo de ejercicio de composición y quieres aprender a ver todas tus notas y todos tus instrumentos más o menos en el mismo lugar. Entonces, puedes hacer doble clic, abres otra vez tu piano roll. Te recuerdo que ahora puedes picar Command-Option-E o Control-Alt-E en PC. Y ahora tienes toda la verticalidad para ver todo el piano roll. Entonces, puedo escribir mi bajo, puedo escribir en medio todas mis teclas y puedo escribir arriba toda mi melodía. Y voy a aprovecharme de la herramienta de Scale para simplemente ver las notas que solamente puedo usar para no estarme complicando demasiado. Entonces, voy a pensar en que quiero hacer un 4-6-5-1 en menor. Si estoy en Si menor... Sol... Cuatro... Seis... Cinco... Sí. Cuatro... Seis... Cinco... Uno. Perfecto. Duplico. Ahora esto me lo puedo llevar octavas más arriba rápido. Seleccionando todo. Control-Copy. Control-V. Paste. Y me subo unas dos octavas. Para escribir mis acordes, pues simplemente lo voy a hacer sencillito ahorita con triadas. No me voy a complicar más. Lo voy a mandar todo a primera inversión. Significa que la tercera siempre va a estar abajo. Y la tónica va a estar arriba. Tercera, quinta y tónica. Entonces, si estoy tocando Sol, tengo Sol, Si, Re. Ya hice mis triadas. Y como estoy en el modo escala, todas coinciden. Y ahora lo único que tengo que hacer es mandarlo de hasta abajo hasta arriba. Puedo seleccionarlos todos a mano. Hay varias maneras de hacer esto. Y simplemente los subo de octava. Y ahora los sueno. Creo que quiero exponer más el color del acorde. Así que voy a subir las terceras. Como todo esto está bien plano, me voy a regresar tantito a mi rack. Y voy a mezclar un poquito. Le voy a bajar un poco al bajo. Porque me parece que está un poquito duro. Y voy a aprovechar los macros de una vez. Ya que ya aprendimos a usar macros. Clic derecho. ¿No? Clic derecho macro. A este le vamos a poner bajo. A este le vamos a poner armonía. Y a este le vamos a poner lead. Si algo me está encimando mucho en la octava. Puedo traerme también simplemente una herramienta de pitch. Y subirlo una octava más para que todo quepa. Y ahora voy a escribir arriba algo que sea como una melodía. Para esto podría tomar básicamente cualquier cosa. Pero vamos a escribirla igual sobre el tercer y el quinto grado del acorde que se esté tocando. Como yo ya sé que dejé expuesta mi tercera. Puedo llevarme una tercera, una quinta, una quinta, una quinta, una tercera, una tercera, una tercera, una quinta y una tercera. Las copio, las copio, las pego, las suplico y las subo de octava hasta llegar al otro instrumento. Ok, ya tengo eso como herramienta melódica. Y ahora solamente falta escoger los tiempos. Primero voy a clavar un poco mi bajo en relación al bombo. Y sé que mi bombo está pegando en... Y voy a dejar abajo mis dispositivos para de repente subirle un poquito más al bajo si lo necesito. Quizás quiero aprovechar mi armonía para que se mueva en ese espacio. Y que no esté todo el tiempo simplemente sonando. Entonces quiero que siempre vaya un poquito tarde y veamos cómo suena esto. Ese motivo rítmico me gusta más. Y ahora sí puedo escribir rapidísimo mi melodía. Vamos a recortarlo y vamos a llevarlo todo a dieciséisavos. Entonces primero voy a pensar en el motivo rítmico que rellena esto. Y luego escojo un poquito más las notas de mi melodía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta frasecita me gusta vamos a cambiar que esto entre por arriba y más bien vamos a hacer que esto pase por ahora este es el primer ejemplo donde yo podría tener todos los instrumentos a la vista dentro de un solo rack y esto a lo mejor en el mundo práctico no tiene así como que el mayor uso pero créanme que lo tiene en un sentido como muy creativo y pedagógico aprender a utilizar los límites o sea como limitarte a un tipo de herramienta, aquí podrías obligarte a generar una serie de macros que te permitan mutar de cierta manera los instrumentos y además para tocar en vivo esto te permite tener por ejemplo la mano izquierda tocando bajos y la mano derecha tocando armonía si es que lo necesitas o cualquier combinación que pudieras necesitar con la única otra cosa que agregaría esto es siempre agregar un poquitito de variedad al velocity que ahora en live 2 está aquí abajo en desviación normalmente en live 11 aparecería aquí a la izquierda y vamos a agregar un poquitito de variedad no aquí eso ya me parece que funciona bastante mejor y vamos a aprovechar las herramientas de transformación para hacer un pequeño arpegio un poquito más este notorio para que se sienta como ese movimiento no vamos a hacerlo descendente más bien si más descendente listo entonces una de las cosas que puedes usar dentro de los racks es separar instrumentos de alguna manera o separar sonidos a través de la octava en el que se están tocando acuérdate que esto solo va a funcionar si estás trabajando con midi que entra a ese track o a esa pista vamos a la segunda pestañita que dice velocity que pasa si simplemente hago que a algunos les afecte cierto velocity pero a otros no les afecte cierto velocity vamos a suponer por un momento que voy a contener esto dentro de un rack y voy a duplicarlo todos los que estén por debajo de 80 que empiecen a tener un crossfade es decir que se empiecen a transformar en el otro sonido esta transformación va a correr de aquí a acá y esto va a sonar de aquí a acá entonces más bien voy a cambiar el nombre y este se va a llamar filtrado y este se va a llamar sin filtro a este le vamos a poner un auto filter simplemente lo arrastro y el otro pues pues no tiene auto filter y listo entonces cuando yo abro esta cadena tengo aquí todos estos y este tiene un auto filter entonces voy a aprovechar otro dispositivo MIDI que se llama velocity porque velocity te recuerdo que es la intensidad con la que llegan las notas y es justo lo que estamos modificando para que pueda controlarlo si yo muevo esto hasta abajo estoy mandando un velocity 0 y 1 significa que siempre va a estar llegando esto hasta abajo entonces siempre va a sonar solo esta que está filtrada la voy a filtrar filtrar quitarle muchos aguditos pero en cuanto yo llevo eso para arriba lo escucho con todas las frecuencias agudas entonces ¿qué tal? ¿qué tal? supongamos que quiero darle una variedad peculiar a cómo se va comportando esto voy a aprovechar esta perillita que hice random que significa que me va a empezar a generar un velocity aleatorio cada vez que entra no solamente ellos ya están generando una aleatoriedad o sea no se tocan igual cada vez sino que eso varía un poquito más cada vez que se toca se va a mover en ambas direcciones es decir se va a mover hacia arriba o hacia abajo el velocity siempre quiero que se mueva entre 24 y 88 entonces aquí le digo 24 y aquí le digo 88 muy bien entonces ahora siempre va a estar en este pequeño rango de 24 y 88 que es velocity son valores mid y tengo videos de eso ve a verlos también te los dejo en la descripción entonces si escuchamos solamente esto vamos a escuchar cómo a veces va a sonar más filtrado pero siempre va a ser una capa de ambos donde a veces va a ser más uno y a veces va a ser más otro ok ¿no? si quisiera de repente que esto fuera un poco más grande pues entonces puedo darle un límite superior más alto onda 110 para que haya más probabilidades de que se vaya hacia arriba y lo que es muy interesante de esto es que cada nota va a tener una pequeña característica pues peculiar porque al final son dos cadenas con dos procesos distintos esto podría no tener filtro pero tener alguna otra serie de efectos vamos a aprovechar rapidísimo la distorsión de error vamos a aprovechar de una vez la nueva distorsión saturación disponible en Live 12 que se llama error y es más quiero que cuando esté filtrado no solo esté filtrado sino que tenga un poquito de reverberación ¿por qué no? entonces puedo empezar a hacer capas de instrumentos cada vez más complejas me encantaría saber qué cosas se te ocurren si haces algo puedes subir un link a SoundCloud y dejármelo en los comentarios con gusto lo escucho vamos a la tercera pestaña que dice Chain entonces vamos a agregar otra capa entonces voy a volver a agrupar porque puedo agrupar todos los racks que yo quiera voy a abrir la sección de cadenas y a este le voy a poner instrumento 1 y lo voy a duplicar y lo voy a duplicar una vez más maravilloso a este le vamos a poner instrumento 2 a este le vamos a poner instrumento 3 y una vez que selecciono cadenas lo que puedes ver que pasa es que estas siempre están seleccionando solamente un valor así que voy a escoger todas con Control A o Command A los arrastro a la derecha y estas si las voy a hacer que se distribuyan los rangos equitativamente haciendo clic derecho me voy a ir otra vez hacia la derecha y este instrumento 1 ya me gusta el instrumento 2 vamos a darle una pequeña variedad vamos a cambiar que el filtro sea High Pass vamos a cambiarle la reverberación a un Shimmer vamos a ponerlo Full Wet sin Delay y con un poquito de Feedback este así no más quiero que sea distinto la que no tiene filtros quiero pues nada más que cambie el tipo de saturación del Roar entonces vamos a cambiarlo a Diode Clipper ahorita no me preocupa que el resultado sea musical lo que me interesa es que sea audible aquí en vez de un Autofilter vamos a cambiar este por otro efecto de audio que es un Chorus Ensemble vamos a ponerlo ahí en un porcentaje y en vez de que tenga reverberación va a tener un eco listo y la parte de arriba vamos a volver a cambiar esto vamos a ponerlo no vamos a ponerlo en modo Feedback entonces si yo muevo la cadena del lugar va a sonar uno otro u otro te enseño ok entonces puedo tener una progresión hacia la distorsión y también puedo hacer que muten también podría ser un pequeño crossfade de aquí a acá y de aquí a acá y no sé más o menos así y más hoy y más o menos así entonces cuando esté en medio de estos tengo un poco de ambos que contienen a su vez dos ambos y que van variando obviamente entre más compleja sea la capa pues es más normal tu CPU empiece a pedir un poco de descanso también por eso estoy utilizando puros nativos para que no haya muchos problemas tú podrías asignar este selector de cadena simplemente a los macros ya sabes haciendo clic derecho y yo suelo hacer mucho esto como simplemente tenerlo ahí como selector de cadena a la mano y me gusta moverlo o sea como como que haga cosas entonces tengo otro video que se llama como como aumentar la expresión de tus instrumentos algo así se llama y básicamente vamos a utilizar una herramienta que se llama expression control que en live 2 se ve distinta pero funciona exactamente igual que en el video que yo tengo entonces voy a hacer que la nota modifique la posición de el chain selector lo voy a dejar al centro el centro del midi siempre 64 y esto va a modular su posición cada vez que se toque una nota se va a mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la nota en relación a do 4 y le puedo dar un rango que se vaya completo de 0 a infinito como normalmente tiendo hacia arriba en las notas no me conviene que se vaya tan arriba y luego voy a hacer que otro parámetro como por ejemplo el velocity trabaje en sentido contrario vamos a hacer que sea así y eso también va a modular la posición del chain selector vamos a añadirle un random y también vamos a asignar modulación de este a este y vamos a hacerlo así y quiero que sea bipolar el movimiento está bien loco lo que puedes hacer ¿no? al final puedes hacer que esto funcione de varias maneras por ejemplo voy a solamente agregar un pasito más para que sigas viendo lo loco que se puede poner esto vamos a hacer el clip midi vamos a agregar aquí esto sencillito voy a agregar un simpler que ya tiene una clave de forma predeterminada precargada y voy a agregar simplemente una nota cada cuarto y esto lo voy a duplicar listo ahora a este canal haciendo command option y o control option y puedo abrir las entradas y salidas en esta vista y le voy a decir que no vaya al main sino que solamente vaya a los envíos y voy a hacer que en mi canal de teclas la capa 3 como es muy agresiva vamos a hacer que realmente solo suene en combinación con la capa 2 pero además por si eso fuera poco vamos a agregarle un gate porque los gates son hermosos y un gate delay además ahorita te lo explico y el gate lo que va a hacer es cada vez que escuche a través de la entrada de sidechain al canal 4 que es la clave que no está saliendo al master sino que simplemente es un envío y sabes que solo es un envío porque esto se va a ver en azul cada vez que suene eso y supere este umbral que ves aquí va a sonar esa capa 3 aunque esté hasta acá sino solamente le va a estar bajando un poco al 2 y voy a controlar un poquito eso y esta última capa no solamente quiero que sea esa distorsión locochona sino que quiero que tenga solamente un extra que realmente sea textura en vez de utilizar el ruido del grain delay o del vinil que solamente es como un crujidito constante mejor voy a aprovechar como está reventado el sonido y lo voy a convertir en un delay en reversa cada cierto tiempo y solamente cuando coincida con las tarolas y esto suena ok ya que identificamos ese sonido vamos a escucharlo en conjunto con el resto de las capas de teclas y bueno con los racks puedes hacer muchas cosas tú puedes usar Ableton Live simplemente como una loopera en esta vista puedes utilizar Ableton Live solamente para grabar está bien o sea puedes utilizar Live simplemente para tirar secuencias en vivo también está bien pero tiene muchas capas y en la medida en la que las entiendes pues se vuelven simplemente una extensión de lo que tú quieres decir saberlas usar no significa que sepas hacer música saberlas usar simplemente dice que las sabes usar como las conviertes en una intención de tu expresión y como las conviertes en una herramienta de tu expresión es lo que hace que puedas expresar más cosas va a haber muchos links abajo relacionados a videos donde te puedes seguir clavando a muchas cosas que menciono y si no pues suscríbete activa la campanita para que te enteres de todos los videos porque pues me gusta subir videos que realmente te nutran para mucho rato y tengas con que practicar haz esas cosas que dice la gente en YouTube como compartir comentar déjame saber si te sirve o no te sirve intenta algo en SoundCloud y déjamelo en los comentarios en serio lo voy a escuchar yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar y gracias por ver el video